Arianos, tienen muy buena semana para todo lo que competa a papeles. Para Tauro, son los mejores días del mes. Hay un movimiento en las finanzas, en lo que tenga que ver con la materialización de las cosas. Y gente nueva, para el corazón de los taurinos. Para Géminis, oídos sordos a los chismes. Y les puedo decir que en el amor, mucho diálogo. Para Cáncer, ojo con lo que comen, porque pueden haber excesos. Hace una semana medio disgustada, con algunas cuestiones que pueden aparecer. Ahora, el 6, 7, 8 y 9, un alivio general para los cancerianos. Para Leo, cuidado leoninos, el cansancio los puede afectar especialmente en esta semana. Desde el 22 hasta el 4, tienen una amplia mejoría en el ánimo, más allá del cansancio. Para Virgo, óptimo en el amor, hay reencuentros, los comienzos están muy bien aspectados. Para Libra, en el amor, a pleno, muy bien. Sobre todo entre el 3 y el 7. Puede ser que haya concreciones o firmas realizadas, como ustedes esperaban, Librianos. Para Scorpio, es una semana un poco complicadita hasta el 16. Pueden llegar a tener postergación en algunos trámites, respuestas que no llegan. Pero, ¿saben? Después van a tener como una reactivación. A ver, para Sagitario, cuidado entre el 4 y el 6. Porque pueden haber algunos roces, puede haber un poco de aspereza en la parte laboral. Para Capricornio, muy bien. Entre el 6 y el 9, hay una luna nueva opuesta. Si tienen reuniones importantes, mudanzas, hay que mirar todo un poquito más. Pueden haber también rupturas en el plano afectivo, con esta lunita que está diciendo... A ver, vamos a molestar un poco a los Capricornianos. Para Acuario, entre el 4 y el 6, luz total. Unos días maravillosos para la mente acuariana. Va a estar muy iluminada, va a estar muy bien el trabajo, va a estar reconocido ese trabajo. Para Pisces, es una lunación comunicativa. Es una semanita como para decir, para comunicar. Buena semana para todos, nos vemos en la próxima.